Hola mis amigos Hoy nos encontramos en lo que es Las piscinas de Apanteos Son las piscinas quizás más conocidas Aquí a nivel de Santa Ana Gratuitas En las que puedes venir a bañarte Tienes su recorrido Y también puedes venir a lo que son los lavaderos En el video anterior que vine a este lugar No le agradezco los lavaderos Y le hice mención en lo que es el video del trapiche Que también lo pueden ver Tienen unos lavaderos similares a estos Si vamos a ir a ver los lavaderos Para poderles enseñar Donde es que venía a lavar la gente Y si no me creen pues yo cuando estaba más Más jovencitos pues me traía a mi madre A lavar este lugar cuando no había agua Así que les voy a enseñar los lavaderos De aquí de Apanteos Life lessons come one in a dozen The other eleven Gives something from nothing I stick here Looking for an answer Maybe the biggest question Was in the last chapter You gave me the soul I had to take Without you I never could have moved away But now I see what you teach I don't believe I always should have stayed Yeah Is this been the afternoon I can't believe it's true I'm just as surprised It's you Is this really happening I can't be too sure One day I'll be yours When it's gonna give When may I be yours 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 Well, here are the lavaderos Where the people had to wash When the water was in the water In these areas of Apanteos In what is Apanteos If you realize There are two lavaderos In one normally They put the children And in the other They put the water Rosami Those are the sorrows Where the people came to wash Also If you don't want to wash What is the pool Because you can't swim Because you can't swim I can't believe it's true I'm just as surprised It's you In the room Is this really happening I can't be too sure When may I be yours I can't believe it's true I can't believe it's true I can feel it's so hard I can feel it's so hard I can feel it's so hard But I'm looking at my hands So You don't understand What's it like You don't understand You don't understand What's it like This piscina here in Apanteos Se divide Por three Por three Niveles Se podría decir La primera La segunda La tercera Un dato curioso Es que la mayoría De Sandanecos Vienen a aprender Aquí Lo que es La piscina de Apanteos lo que es a nadar aquí enseñan hay varios profesores que vienen a enseñar también en las madrugadas no sé si todavía lo hacen pero antes como a las 5 de la mañana venía la gente antes de ir al trabajo a echarse un chapuzón y hacer ejercicio es y y y ¡Gracias! I wish when I first saw you, I knew this, when I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Va, nos vemos, una, dos estrellas de bombita. ¡No, no, no! Bueno, primeros amigos, los invito aquí a lo que es Zapanteo de Santa Ana. Este día ya nos hemos venido con lo que es el Flaco H.H. que va ahí. Me dijo que no tenía frío, pero le tiembla la boca. ¿Lo pueden ver ahí? Temblando, qué frío, la verdad. Este día estuvo como pringando, también por eso también el ambiente está un poco helado, pero igual lo pueden seguir en sus redes sociales. Flaco H.H. en YouTube. Biraz owned deienda. La cozida. La rapping es a ruca en língua. El sufrío es a ruca en língua. Comércaster, la canción. E se sentía la ruca en língua. Los parís cluores al phares con la số las dos. ¿Qu了解, te m figuringärían mi sufrío. En língua, cua Porque yo trataba hablo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues mis amigos hasta aquí con el video de lo que es a Panteo de Santana ven a disfrutar de este lugar es gratuito y muy recomendable para la gente estas aguas son naturales aquí está el nacimiento muy recomendable para venir en familia y te lo recomiendo dan y sea vlog así que gracias por ver mi video y nos vemos hasta la siguiente aventura